¡Hey, gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este video vamos a ver, vamos a hacer finalmente las manos, vamos a esculpir las manos porque ya las tenemos modeladas. Es un modelado, obviamente, bastante rudimentario, pero la intención era simplemente pues como que marcar el terreno, nada más, porque... A ver, ¿qué le digo yo? Lo primero es decirle y repetirle lo que le dije yo al inicio de la serie, de esta serie de videos de esculpido. Esa es una cuestión, esta es una práctica mía. No voy a decir que es una buena práctica, no voy a decir que es una mala práctica, es simplemente una costumbre personal. Así que, pues que si usted quiere saltarse la parte del modelado del cuerpo, no hay ningún problema, se lo aseguro. Es simplemente pues una manía, ¿sí? Ni buena ni mala, simplemente una manía. Punto. Empecemos. Dejemos de hablar de cosas tristes y apliquemos el modificador, eso es importante. Recuérdelo, siempre hay que aplicar modificadores antes de empezar un modelado. Y por supuesto, pues agarremos nuestra siempre, nuestra vieja confiable Clay Strips. Y empezamos. Vamos a acercarnos un poquitito. Ah, antes que otra cosa suceda, ups, hay que activar la dintopo, la dintopología dinámica, para evitar contratiempos. Recuerde que estamos trabajando, decía, dioses del Olimpo, estamos trabajando con detalle constante a una resolución de 75 píxeles. Es decir, digamos que es relativamente baja. Puede ser que lleguemos a una resolución más alta más adelante. Puede ser, digo, pues por cuestiones de tiempo, para evitar aburrirlo demasiado. Recuerde que si presionamos control, estamos haciendo la operación contraria. Si digamos la operación normal sin presionar control es añadir, presionando control va a ser sustraer. Utilizando, dependiendo del tipo de brocha, claro está que estemos utilizando. De acuerdo, de acuerdo, no se le olvide, no se le olvide. Sabe que estoy viendo algo y es que efectivamente, vea, vea lo que sucede acá. Estoy haciendo supuestamente agregar porque no tengo presionado control. Ahora voy a presionar control que se supone que es sustraer y estoy agregando. Ah, eso es algo que no me percaté. No sé si va a ser para todos, déjeme ver. A ver, aquí estoy sustrayendo, aparentemente sí. Le voy a explicar qué es lo que ha pasado. Déjeme ver si puedo deshacer todo lo que hice originalmente. Parece que no, así que vamos a abrir simplemente el original, este de acá. Y vea, vamos a deshacernos de la cámara y la luz porque nos estorban un poquito. Y quiero mostrarle algo. Y esto es algo a lo que hay que estar muy atento. Vea, vamos a ver, no estás, display, 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 display. Aquí estás. ¿O es el shading entonces? No. Vamos a ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Ah, claro, idiota, hay que irse acá. Vea, ahora sí. Display. Ah, no, aquí estás. En mesh display. Casi, vamos, casi. Ahora, vea lo que va a pasar cuando yo presione este botón. Vamos a tomarnos un tiempecito porque esto es importante. En serio que lo es. Cuando yo presione este botón, me pone este hilito de color celeste en los normales. Y como se dará cuenta, algunos están bien. Estos están apuntando hacia afuera. Pero otros no. Vea, estos de acá. Tanto arriba como abajo están apuntando para adentro. ¿Sí? Así que, esto hay que corregirlo en definitiva. ¿Sí? Así que, vamos a ver. Vamos a ver si nos deja hacer control N. Ahí está. Vea, todos apuntando hacia afuera. ¿Qué hice? Pues, vea. A para seleccionarlo todo. Control N para recalcular los normales. Y ya se acabó. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Voy a quitar este de acá. Porque nos va a estorbar más adelante. Así que, vamos a aplicar. Ah, claro. Vamos a salir del modo de edición con tab. Y aplicar modificadores. ¿Sí? Ok. Ya. Eso es todo lo que teníamos que hacer. Menos mal. Menos mal. Y ahora, ahora sí. Vamos a activar la topología dinámica. Y podemos empezar. Nos hemos tomado quizás un poco más de tiempo en esto. Pero siento yo que era importante. Va usted a disculpar. ¿Sabe que alguien? La semana pasada alguien me dijo que debería de poner la dirección de Patreon en mi página de YouTube. Y es una sugerencia maravillosa. Así que, gracias de verdad por la sugerencia. Tomo la palabra y voy a poner el link a mi Patreon en mi página principal de YouTube. Siempre, por supuesto, las direcciones están en la descripción del video. Y en el post en mi blog, diseño libre, aguatemala2, ese 2 es en números, recuérdelo, punto blogspot.com. Pero, la verdad, y lo digo muy en serio, la sugerencia de ponerlo en mi página, en mi landing page, como quien dice, de YouTube, me pareció muy, muy, muy acertada. Vea, antes de continuar, quiero mostrarle, pues, el hecho de que acá, en los dedos, pues, que nos quedaron fatales, ¿cierto? Y no me avergüenza decirlo. Pero, se van a corregir, tranquilo. Y eso era lo que le quería decir, pues, que si de repente vemos algo que no nos gusta en el momento de verlo modelado, repito, no es necesario que usted venga a la fase del modelado, porque no, simplemente es una costumbre mía. No voy a decir si es una buena costumbre o es una mala costumbre, pero es una costumbre. Siempre lo hago. Ya no lo puedo evitar. Es más fuerte que yo. No, es en serio, digo, de repente hay ciertas costumbres, a mí me parece una buena costumbre, pero no quiere decir que sea forzosamente una buena costumbre. Así que, pues, si usted se lo quiere acertar, vuelvo y repito, pues, por favor, por favor, no duden a hacerlo. Ahora vamos a darle un poquito más de grosor a estos dedos, porque está, obviamente, obviamente, están muy delgaditos. Así que vamos a darles un poquito de cuerpo, ¿sí? Vamos a ir procurando de una vez marcar las falanges, simplemente para tenerlo en cuenta. Vea, aquí, en esta parte de la anatomía de nuestro modelo, es en donde, francamente, ya empieza a ser notoria la necesidad de disminuir la cantidad de geometría. De detalle, pues, en cuanto a la resolución se refiere, aquí en la topología dinámica. Porque ya se nos queda corto. Creo que es bastante claro. Vamos a ver. Estaba haciendo el falange donde no era. Y por eso es que de repente es bueno traer a los huesos. Recuerde que los huesos los tenemos en la capa 2, acá. Así que basta con hacer shift y click. Para poder traerla de regreso. De acuerdo. Muy bien. Ahí. No es necesario que lo hagamos todo en este momento, pues, sobre todo porque es una... Es el inicio, nada más. Así que, pues, tampoco. No pretenda darle todos los detalles en este momento. De acuerdo. Vea, aquí es donde yo le digo que ya se nota que necesitamos una resolución un poco más alta. Así que, pues, no lo pensemos más. Le parece. Vamos a ponerle 125. Y ahí. Y ahí. Vamos a darle un poquito más de volumen, decía. Vamos a quitarle un poco de lo cuadrado que tiene este dedo gordo. Está demasiado cuadrado. Y, pues, que orgánico, 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 lo que se dice orgánico, pues, obviamente no se mira. Ahí. Y vamos a darle un poquito más de carnita por acá. Vamos a dejar esta parte así como está y carnita por acá. Porque, pues, para ir, repito, marcando las falanges de nuestro dedo. Creo que esta me salió demasiado gorda, pero no importa. Siempre podemos irle quitando después con control. La tecla control. Ahí. Sí, me salió bien alimentadito. Ahí estamos. Oiga, fui a ver Jumanji. No le tenía fe, pero mi esposa insistió en que quería ir a ver Jumanji. Yo creo que porque le gusta La Roca. Y, pues, me sorprendió gratamente, debo decir, la película. Fue una experiencia bastante agradable ir a ver la película. De verdad, yo no le tenía fe, pero ha sido una comedia bastante buena. Ver a La Roca actuando como un adolescente totalmente inseguro de sí mismo es, no sé, me resultó cómico. Casi refrescante. Así que, pues, no sé, que si usted no la ha visto, anímese. Anímese, a lo mejor, a lo mejor y le gusta también. Valga el comercial. Valga el comercial. Y es que, no sé, algo, algo tenía la película que realmente me hizo, me hizo reír. A ver, creo yo, creo yo, voy a ir al modo edición con tab y tengo la sensación, oiga, no, no, creí que sí, pero vea que no. Entonces, ¿por qué es que está haciendo lo que está haciendo? Vamos a ver. No lo entiendo. Regresemos al modo esculpido. Y vamos a hacer G para sacar esto un poquito. Porque no entiendo por qué es que estaba. Parecía que estaba haciendo la operación contraria. No sé si se dio cuenta. Pero, pues, que las caras están bien. No sé qué es lo que pasó. En fin, regresemos a Clay Strips. Y, pues, nada, hay que intentar agregarle volumen a esto. Pues sí, le decía. Ha sido una sorpresa bastante agradable. Así que, pues, no sé. Si usted tampoco le tiene fe, anímese a lo mejor y se lleva una sorpresa de esas que uno no puede creer que sucedan. A mí me sucedió, de verdad. Ahí estamos. Ok. La semana pasada, le comentaba yo, es probable que, casi seguro, de hecho, que invente un nuevo canal de YouTube mío. En donde hable de libros y cómics. Es casi un hecho. ¿Por qué? Pues, porque sí. No sé. Por alguna razón, lo que le comentaba yo la vez pasada, mi vicio más antiguo es los libros. Simplemente. Es un vicio que tengo. Pero, mi esposa casi siempre, pues, es la que me obliga a comprar ropa. Y digo me obliga porque, es en serio, me obliga a comprar ropa. Porque cuando ya está vieja la ropa que tengo, ¿no? Me obliga a comprarla y, porque si no, siempre termino comprándome un libro. Así que, pues, para que se haga una idea, ¿no? Nada más. Para que se haga una idea de cuán grande es el vicio de los libros. Ahí estamos. Miren. Ahí tenemos un dedo que ya, ya más o menos, le va pintando, ¿no? Ya se le mira cara de dedo. Pero, digo, no de algo hecho con pajillas o popotes. No sé cómo le dieran en su tierra natal. Acá le decimos pajilla. También sé que en otro lado le dicen pajita. Que es, pues, que vamos, que es lo mismo. Y no, no es el diminutivo de lo que usted está pensando. Es simplemente eso con lo que usted bebe líquidos a través de un vaso. Bueno, a través de eso, de la pajilla. Del popote. No sé, de verdad, no sé cómo le dirán ahí en su país. Así que, pero creo que me entiende, ¿no? Ahí está. Vea. Perdón. Me deshago de los huesos momentáneamente. Solo para que vea que ya se le mira un poco más de cara de dedo. ¿Sí? Así que, esto es básicamente lo mismo que hay que hacer con todos los demás. No, no hay mucho más que sea necesario hacer, al menos con la resolución que tenemos en este momento. Pues, vea que sí es como que la primera mano, el primer paso de la brocha. Ahí está el primero y aquí está el segundo falange. Ahí está el primero. Ahí está el segundo. Vamos a acercarnos a este. Solo para ir dejando marcados los falanges, que es, digamos, lo que nos tiene que ir preocupando a la hora de, 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 luego, pues, la retopologización y el emparentado con los huesos. Ahí. Y vamos a ir uniendo un poco estos dos, porque, pues, obviamente están unidos y no están tan disparejos como, como se mira acá. Ok. Antes de seguir con los dedos, vamos a, 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 digamos que a darle un poco más de atención a esta parte de la mano. Me parece. Vamos a darle un poco más de fuerza a nuestra brocha, así que vamos a hacer Shift F. Vea. Cuando voy hacia afuera, aquí es al revés. Cuando voy hacia afuera, la fuerza es menor. ¿Ya? Puede verlo en la barra de desplazamiento del menú de la izquierda. ¿Sí? Vea. Así que vamos a darle más o menos un punto ocho. Y ahí. Vamos a empezar a darle un poco más de forma de mano a nuestra mano. Porque, pues, es más o menos, digamos, las montañitas que tenemos en la mano son, hay que irlas ya dejando mucho más que simplemente simuladas. De acuerdo. Ahí. Y la siguiente que está a la parcita. Y que forma una especie de división. Esto es simplemente, pues, obviamente por los huesos que tenemos en nuestra mano. Y que, pues, forman de repente hondonadas ahí en nuestra manita. Oiga, sigo teniendo la curiosidad. Nadie me ha contestado. ¿Se dice manita o se dice manito? Ahí donde usted vive. Aquí usualmente. ¿Sabe que aquí en mi país le decimos de las dos formas? No sé si por ahí donde usted vive. Pero, al menos aquí en El Salvador es manita y manito. Yo le digo manita. Pero, pues, que más de alguien me ha reclamado en alguna ocasión. Se dice manito. No sé. Si le decimos la mano. Pues que el femenino será. O el diminutivo, perdón. Será manita. ¿No? No le parece lógico. Al menos a mí sí. Bien. Ahora, vamos a darle un smooth con esto. Así que presionamos la tecla S. Un poco más pequeña. Para darle un poco más de suavizado, digamos. A esta parte de la mano. Y es, pues, más o menos por aquí no vamos a ir quedando. No creía que vamos a hacer mucho más. Simplemente quería, pues, ya darle los toques iniciales a la mano. Iniciales en cuanto a detalle. Pues, obviamente, a la mano. Para que nos vaya quedando un poco más decente, ¿no? En estos momentos, lo sé. Lo sé. En estos momentos parece una mano alienígena. Por cómo están los dedos delgados. Pero, pues, que por algo hay que empezar. Oiga, eso, que ni qué. No hay forma de empezar ya al final del trabajo. Ya quisiera yo, vamos. No. No se puede. Lo siento. Así que, bueno. Damas y caballeros. No vamos a ir quedando por acá. Porque si no, definitivamente esto se va a hacer demasiado largo. Vamos a hacer esto acá. Y no es la intención. Vamos a hacer un blog acá. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, la dirección de Patreon va a estar en la página de aterrizaje, en la página principal de mi YouTube. Prometo hacerlo, tal y como me lo sugirieron, tal y como me lo sugirieron y fue una fantástica sugerencia. Y también en la descripción del video, aquí abajito y en el post del blog también y al final del video, en donde agradezco a quienes ya son mis benefactores. Gracias, damas y caballeros, de verdad, si es la primera vez que usted viene por acá, pues hombre, bienvenido, bienvenida, quédese. Es totalmente gratis, puede suscribirse, no le voy a cobrar absolutamente nada más que su atención, por supuesto. Y si le ha gustado bastante el video, pues denle like, compártalo. No hay nada más importante que compartir el conocimiento. También empiece a averiguar qué más tengo en este canal. Hay un montón de cosas que le pueden servir. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, damas y caballeros. Ah, también, mientras que se me olvide, si quiere el archivo .blend, lo puede ir a bajar del link de descarga que va a haber en mi blog. En diseño libre. Hoy sí, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, damas y caballeros, y como siempre, larga vida al software libre.